Buenas noches o tardes o días, bueno, de nuevo les quiero mostrar un pequeño resumen de un artículo que estuve viendo hace un tiempo que hablaba acerca de los cinco párrafos fundamentales para escribir un artículo científico. Entonces la idea de esta pequeña revisión es que ustedes conozcan como una interpretación de ese texto. Este texto salió en un blog, un videoblog que tiene el señor Brian McGill. Brian McGill escribe un blog que se llama Dynamic Ecology, donde cuentan una cantidad de cosas acerca de ecología, de ecología dinámica básicamente. Entonces este señor es editor de varias revistas científicas, entonces él ahí cuenta varias cosas interesantes acerca de cómo se debe escribir un artículo de ese tipo. Entonces por favor revisen, ahí está la cita bibliográfica, está la dirección si la quieren llegar a conocer y tengan en cuenta que esto no es un desarrollo mío, simplemente es un trato como de justificar de otra forma. Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a escribir un artículo científico o cualquier tipo de texto científico, la tesis de grado, el trabajo de final de semestre, bueno, etcétera, tenemos que escribir varias cosas. Primero, hay que tener un punto central claro. Aquí es donde nosotros podemos empezar a mirar una cantidad de elementos que desde lo que nosotros hemos estudiado nos pueden servir. Entonces acá hay que tener muy claro este punto central. O sea, ya cuando nosotros vamos a escribir el artículo o el texto, ya tendremos que haber terminado el trabajo de investigación. Entonces ya sabemos cuál es el objetivo central, cuál es lo que nosotros tenemos que llegar, que sería básicamente la respuesta a la pregunta de investigación o el objetivo central. ¿Cierto? Básicamente es eso. Entonces otra cosa que hay que tener en cuenta es la historia que se va a contar. O sea, es toda esa información que tenemos nosotros compilada en diferentes documentos y diferentes bases de datos, en diferentes tablas, en diferentes cosas, donde nosotros vamos a empezar a narrar cómo se le va a contar a los lectores qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y además de eso, ya teniendo el punto central claro, que obviamente nosotros es como para cuando escribimos es importante esto, además de la historia, porque ya tenemos toda esa carreta ya en la cabeza, tenemos que también saber cómo vamos a contar esa historia. Entonces por eso es que nosotros debemos estar bastante familiarizados con la literatura científica. Hay que saber escribir adecuadamente. Si no sabemos, pues hay que aprender. ¿Cierto? Entonces eso son cositas que toca empezar a mirar con tiempo. Entonces debemos entender de que muchas veces los textos científicos requieren calidad, más no cantidad. ¿Cierto? Entonces a veces cuando nos extendemos demasiado en un texto, hablando cosas que ya se dijeron, entonces los editores van a rechazar ese tipo de textos por eso. Entonces el autor de este blog propone que escribir un artículo basado en una mecánica basada en nivel de oraciones es una buena alternativa. O sea, escribir por oraciones un artículo de estos. Entonces acá yo les coloco un ejemplo de esto así chiquito. Entonces por ejemplo, yo me preguntaba alguna vez, yendo a la selva, la pregunta grande, la pregunta de investigación que yo tenía era ¿Dónde duermen las guacamayas? Y es que duermen. ¿Cierto? ¿Dónde duermen estas señoritas? En la cuervan colgada de un bejuco como está ahí, o en las ramitas que salen en el piso, en los jardincitos de las casas, o en ese mullidito que forman, o en las palmeras que tienen ahí, o por allá alejadas con otros animales. Pero ahí van las guacamayas. ¿Cierto? Entonces simplemente para contar esa historia. Entonces, los cinco párrafos fundamentales, acá volviendo otra vez al cuento de las guacamayas y las aves, ahí están las guacamayas otra vez. Tenemos que hablar que nosotros hemos organizado esto en cinco secciones claves. Donde nosotros en inglés, vamos a, en inglés se llamaba IMRD, donde en castellano sería resumen, introducción, método, resultado y discusión. Que el acrónimo en inglés es IMRD. Entonces, donde cada una de estas secciones se van a enumerar, por ejemplo, el primer párrafo de la introducción, el último párrafo de la introducción, el primer párrafo de la discusión, el último párrafo de la discusión y el resumen. Entonces, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es este cuento. Entonces, esos cuatro primeros párrafos de la introducción y la discusión, o sea, el primero la introducción, el último la introducción, el primero la discusión y el último la discusión, son fundamentales, son como la columna vertebral del artículo junto con el resumen, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar de que estos párrafos dirigen todo el artículo y dan la historia, o sea, dicen qué es lo que se tiene que contar, ¿cierto? Entonces, eso también es importante que tengamos en cuenta eso. También hay que tener en cuenta que los otros párrafos, los que van, por ejemplo, tercer y segundo y tercero párrafo después de la introducción, o antes de la discusión van a haber otras cosas que se hablen también, son importantes, o los métodos y resultados, son párrafos que de pronto pueden manejarse de otra forma, pues simplemente tratan de contextualizar y rellenar, entre comillas, ¿no? Estoy hablando de esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una estructura bien interesante, donde nosotros podemos hablar a nivel de triángulos, miren, si ustedes se fijan, acá hay un triángulo invertido, ¿cierto? Entonces, por eso en la introducción debemos empezar hablando desde lo general hacia lo particular, eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, por eso, la introducción debe comenzar de manera muy amplia para luego reducirse, en el último párrafo, para luego entrar a la metodología, para luego entrar a los resultados y seguir de otra forma, ¿no? Entonces, estos métodos y resultados tienen que contar de manera clara cómo se obtuvieron esos resultados, o sea, qué hicimos para obtener los resultados y los resultados cuáles fueron. Entonces, acá sí le echamos toda la estadística, le echamos todos los números que queramos, acá nosotros estamos como pendientes de una cantidad de cosas de estas, de los métodos, pues obviamente tenemos que organizarlos muy bien, y bueno, ya cuando nosotros hablamos de la discusión, tenemos ese mismo triángulo, pero al revés, ¿si pilla? O sea, ya con la base orientada hacia abajo. Entonces, nosotros empezamos a hablar de que esa discusión se comienza de manera muy limitada para luego ampliarse, ¿cierto? Entonces, ya les explico eso de otra forma. Bueno, me perdonan, esta diapositiva tiene mucho texto, pero la idea es que este material también ustedes lo pueden tener en PDF para que tenga como un resumen, ¿no? Por lo menos esta diapositiva, por lo menos, donde van a saber ustedes qué es lo que tiene cada una de las partes del artículo como tal y qué se debe escribir ahí. Entonces, en el primer párrafo de la introducción, nosotros incorporamos y contextualizamos el trabajo en esa pregunta clásica, temporal y eterna, ¿cierto? Esas preguntas que de una u otra forma nos ayudan a contestar las grandes inquietudes del mundo. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de esa pregunta eterna, que es mucho más que una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, para que lo vean de esa forma, ¿cierto? Entonces, bueno, luego el último párrafo de la introducción, acá debemos darle claridad a la hipótesis, a la pregunta o el objetivo central. Entonces, bueno, en algunas escuelas de pensamiento se dice que aquí no debería ir la hipótesis, pero pues me parece interesante, bueno, desde las humanidades se puede trabajar desde ese esquema o desde las ciencias naturales o desde las ciencias exactas también se puede trabajar ese esquema. Simplemente hay que entender de que acá se debe dar claridad a un asunto que es el objetivo general o central del proyecto o del producto de investigación o la pregunta de investigación también. Acá tenemos que aclararla muy, 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 muy bien. El primer párrafo de la discusión, ya luego de hablar de los resultados, eso todavía no lo escribimos, debemos tratar de exponer los resultados más importantes que deseamos que la gente recuerde. Aquí es donde empezamos a deshacernos de ese rigor estadístico que de una u otra forma ya fue muy bien explicado en la parte del resultado, ¿cierto? Entonces esto ya estuvo allá, entonces no vamos a volvernos a otra cosa que no vamos a necesitar. Aparte de eso vamos a retroceder para enfatizar la interpretación biológica, o sea, vamos a ver cómo se interpretan estos datos porque necesitamos empezar a discutirlos y recordar ese esquema del triángulo que va de menos a más, ¿cierto? Entonces acá estamos confirmando esa hipótesis que vimos anteriormente. Acá decimos que, bueno, ahorita les explico con el ejemplo de la guacamayas cuál será la hipótesis acá, entonces acá estamos confirmándola. En el último párrafo suceden varias cosas interesantes. Bueno, la primera es que se debe hacer un reclamo a la confirmación de la hipótesis, porque si anteriormente estamos confirmando la hipótesis, tenemos que asegurar de que eso se esté haciendo bien. Entonces por eso se dice reclamo principal del tercer párrafo. Entonces debemos decir, sí, la hipótesis se confirma por esto, esto, esto y esto, muy certero, muy concreto, obviamente recontra, reconfirmando. Otra cosa que toca hacer es una respuesta al objetivo o pregunta de la segundo párrafo, teniendo en cuenta la pregunta eterna del primer párrafo, ¿cierto? Entonces acá es donde nosotros tenemos que pensar si la pregunta eterna, ¿qué hacen las aves en la noche, cierto? O las aves descansan, sí, las aves descansan, esa es la pregunta eterna. Pero la pregunta de investigación fue, ¿dónde duermen a guacamayas? Bueno, ahorita les explico eso. Y la tercera parte del último párrafo de la discusión debe hacer una declaración novedosa. Acá tenemos que hablar sobre cómo se mejora el conocimiento con base en lo que nosotros hemos encontrado. El último párrafo de la discusión, algunos editores, y eso lo comentaba este señor, el autor del artículo, que lo usa también como resumen. O sea, el resumen sirve, pero esto también nos ayuda a contextualizar muchísimo el resumen, porque aquí es donde hemos hecho una cantidad de anotaciones bien interesantes, acuérdense del esquema triángulo invertido. Entonces aquí es donde esa declaración novedosa es muy importante. En el resumen, este autor propone hacerlo de una forma bien interesante, porque coge varios párrafos y dice, por ejemplo, para que resulten de una forma como muy sintética, dice, incluir los párrafos 2, 3 y 4, cierto? Esa es la primera opción, incluir los párrafos 2, 3 y 4. Entonces podemos hacer un resumen del párrafo 2, un resumen del párrafo 3 y un resumen del párrafo 4, cierto? Escribir una versión de 5 a 8 frases de todo el artículo, se puede hacer también, entonces cogemos los párrafos primordiales, tratamos cómo resumirlo, y mostrar la conclusión principal de manera contundente. O sea, hay que decir, se encontró que las guacamayas duermen acá. Eso es lo que se tiene que mostrar en el resumen, cierto? Entonces, como les decía, los métodos y los resultados deben ir con información muy clara y asertiva. Acá no es necesario contar la frase ni nada de esas cosas, porque simplemente se va a contar, y se cuenta cómo se tomaron los datos y cuáles se encontraron. Entonces, acá el ejemplo de las guacamayas, yo les decía, ustedes duermen en un árbol delgadito, o frondoso, van con otras aves paseándose entre ellas, o no? Bueno, ahí van solitas, van aparte, cierto? Entonces, acá la pregunta eterna, bueno, ahorita les hago como un análisis sobre eso. Para escribir un buen artículo, ya para ir terminando, les quería comentar que ustedes tienen que proponer una, dedicarle tiempo a este asunto, porque lo primero que ustedes tienen que hacer es dedicarle tiempo a pensar cuál es el punto principal y la historia. O sea, este punto principal y la historia son dos de las cosas que más importantes tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos un artículo. Si esto no está, es imposible escribir esos cinco párrafos, o sea, los cuatro, cierto? Entonces, si nosotros empezamos a hacer de atrás para adelante, nos va a salir mal. Entonces, por eso, estas dos cosas, el punto principal y la historia, es lo primordial para empezar a escribir. Lo otro es escribir, de acuerdo con eso, los cuatro párrafos clave, o sea, el uno al cuatro, cierto? Completar la introducción y la discusión entre los cuatro párrafos, o sea, rellenando. O sea, hay que meterle cositas también aparte, pues, para que si no queda muy corto, queda un artículo de una página. Entonces, ahí está como lo que ustedes tienen que colocar, completando datos, bueno, etcétera, una cantidad. Y los métodos y los resultados, como les decía, se pueden escribir de forma narrativa, descriptiva, o como ustedes quieran, siempre mostrando los resultados de forma muy, muy clara y concisa. Eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, eso es lo que les quería yo mostrar. Es una aproximación muy chiquita acerca de cómo se va a escribir un artículo científico. Simplemente es una aproximación, es una versión. Hay muchas formas de hacer esto. Simplemente les quiero mostrar una forma muy sencilla. Y bueno, muchachos, entonces, me alegra verlos o saber que me están viendo. Y por favor, escríbanme. Estamos también pendientes en los correos electrónicos de los semilleros de investigación CERNUNOS y la Madre Monte, donde, pues, estamos haciendo cosas muy interesantes. Entonces, nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego.